...situación en donde dice de que todos los derechos, o sea, de que aquí en Estados Unidos tenemos una situación en donde hay toda una serie de violaciones, especialmente sugiere en el área de la economía, en el área social y cultural. En donde de Estados Unidos el argumenta solamente se concentra en la cuestión política pero se olvida, y civil, y se olvida de todas esas otras áreas que son fundamentales para él. En serio, lo que está haciendo Alberto es traer la dicotomía que siempre existió desde la época de Aristóteles y Platón. ¿No es cierto? Que Aristóteles en la derecha y Platón en la izquierda. Uno proclamando la libertad del hombre, el otro Aristóteles proclamando la libertad del hombre, Platón proclamando la igualdad en la sociedad. ¿No es cierto? Entonces, eso se ha repetido a lo largo de la historia. Y por supuesto hemos avanzado. La Revolución Francesa de 1789, la Revolución Rusa de 1917, o sea, son movimientos progresivos que nos van acercando a una sociedad cada vez más justa, en donde vamos incorporando cada vez a más sectores, a este concepto de igualdad. Pero, en definitiva, no hemos llegado ahí, no podemos llegar, digamos, a una igualdad comunista, como en definitiva yo creo que Alberto quiere llegar. Aquí en Estados Unidos se da un debate interno, y esa es la, yo creo que es la limitación del argumento de Alberto, se da un debate interno en donde tenemos una izquierda y una derecha también. Y que en determinados momentos históricos prevalece en algunos sectores de la izquierda, y en otros momentos históricos prevalece la derecha. Pero hemos tenido momentos, o sea, como en la década del 30, en donde ha surgido, digamos, un presidente como Franklin Delano Roosevelt, en donde promovió toda una serie de agenda económica, social y cultural, que en definitiva, exacto, el New Deal, que coincide exactamente con lo que Alberto quiere, o sea, mayor igualdad económica por encima de la libertad política. Hemos tenido acá un presidente como Jimmy Carter en la década del 70, en donde tenía una secretaria de Derechos Humanos, que se llamaba Patricia Derian, que en definitiva promovió una agenda de Derechos Humanos que fue un ejemplo para el mundo. Yo, que fui, él mencionó la Amnistía Internacional, yo fui una persona adoptada por la Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, en 1977. Amnistía Internacional, en muchos sentidos, o sea, salvó mi vida, como yo siempre argumento. Y Patricia Derian y la Administración Carter, irónicamente, estaban del lado de la izquierda en la materia de Derechos Humanos. Cuando los soviéticos, cuando la Yusia Comunista, la Unión Soviética en ese momento, estaba haciendo acuerdos comerciales con los militares argentinos porque los consideraban progresistas. Cuando el Partido Comunista Argentina decía, no hay que criticar a Videla, a Macera y a Agosti porque son militares progresistas. Dios mío, el capitalismo democrático de Estados Unidos quería sacar los precios políticos de la cárcel de Argentina, mientras que los comunistas soviéticos decían, cállense la boca, déjenlos ahí porque los militares saben lo que hacen. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que considerar a la sociedad americana, no como algo fijo, universal y permanente, sino como una construcción social en donde siempre hay un debate entre distintos discursos. En donde lamentablemente, tiene razón Alberto ahí, generalmente triunfa el discurso en los sectores más fuertes del capitalismo, en este momento, o sea, que ese capitalismo financiero atroz, que sí, como él dijo en determinado momento, o sea, usa la agresión para someter, ¿no es cierto?, como tenemos con la guerra preventiva, como dijo él, totalmente de acuerdo, pero, ¿qué pasa?, aparece una administración nueva como la de Obama, que en definitiva, repudia eso, por supuesto hay contradicciones, porque por más que Obama quiera, por ejemplo, cerrar Guantánamo, no lo puede cerrar, ¿no es cierto?, hay sectores de la derecha conservadora, en particular el Partido Republicano, que insiste en mantenerlo abierto, y a pesar que la administración Obama que la quiere cerrar, no la puede cerrar, pero, de nuevo, yo creo que a Estados Unidos hay que considerarlo con la complejidad que se tiene que utilizar para analizar sociológicamente una sociedad, no se lo puede tomar en forma fija y en forma permanente a lo largo de la historia como algo que siempre está de un lado y nunca del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!